Y seguimos hablando de deporte pero de otro asunto y en este caso de las escuelas deportivas municipales porque han recibido una subvención de casi 6.500 euros de la Consellería de Deportes. La Concejalía de Deportes ha sido la beneficiada de este ayuntamiento por esa subvención de, como decía la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, destinada a la realización de las competiciones de las escuelas deportivas municipales. Esta subvención, reservada a las entidades locales que organizan competiciones municipales dentro de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, asciende a un total de 6.441 euros y tiene como objetivo ayudar a la promoción del deporte escolar en los diferentes municipios de la comunidad autónoma. El Concejal de Deportes, Víctor Valverde, ha valorado positivamente esta acción ya que este tipo de subvenciones contribuye a mejorar el servicio que ofrece las escuelas deportivas municipales que son un complemento inestimable para la formación de los niños de nuestra localidad.